Para Tereskeno, el rebote para Betiga, la salida para Spano, la posibilidad del empate y hasta de pasar al frente. Para Ferro, para adentro, hasta ahora empató, pero vale, recontra vale. El doble por parte de Betiga y tendrá una más... Al cabo de una gran acción ofensiva. Ahí está, faja. Betiga que alarga, finta, pase de pique, corta hacia el canasto, definición con falta incluida y Betiga, el pringlense lo puede poner en ventaja al equipo de Caballito.